Muy buenas noches, bienvenidos a Empresarianis. Más de 5.000 personas vivieron la fuerza de Killfest gracias a Budweiser. Las puertas del casco antiguo abrieron para recibir a los fans de DJ Mars y Vertebral. Dentro de la artística internacional, Dibuzean Blue subió el volumen y la euforia haciendo un repaso de sus temas más conocidos. Le siguieron Scar de Brasil y la banda británica Kaiser Shades. Budweiser tiene nuevas propuestas para la segunda mitad de año, nuevos artistas y más sorpresas. Personal lanza su nueva campaña para revalorizar a los paraguayos que ponen su máximo empeño en salir adelante. La campaña busca mejorar la vida de las personas a través de la tecnología y en esta oportunidad nos cuenta la historia de personas que utilizan a la tecnología en su día a día para llevar adelante sus metas. La nueva campaña cuenta con la historia de personas inspiradoras que con trabajo hicieron que las cosas pasen. Es así que personal motiva a sus usuarios a seguir trabajando por un país mejor y pone a disposición de todo el país la mejor tecnología de punta para lograr cualquier objetivo y hacer que grandes cosas pasen. Valermo lanza la séptima edición del concurso de bandas nacionales más importantes del país. Este año el lema es Deja tu marca. La banda ganadora tendrá la posibilidad de grabar su primer álbum de estudio más la realización de un videoclip como premio mayor. Al igual que todos los años, en este se espera la inscripción de bandas provenientes de todo el país. No está de más decir que las bandas seleccionadas son elegidas por un jurado especializado conformado por músicos de nuestro medio. Bilzen realizó el sorteo de grupos de la Liga 7 vs. 7 Evolution. Se trata de una competencia con más de 40 millones de guaraníes en premios a repartir. La L7 convoca entre 70 y 100 equipos en cada edición históricamente desde hace más de 7 años. Se jugó en Fanáticos Boyani, pero en esta edición avanzada guarda la participación de unos 4.000 jugadores. La Liga 7 vs. 7 Evolution pretende convertirse en la experiencia que los equipos amateur siempre soñan vivir. Garden Automotores presentó el nuevo modelo de Jeep. Se trata del nuevo Renegade. El vehículo es considerado como el mejor SUV del segmento B y se encuentra totalmente preparado para su uso en la ciudad y en el campo. El modelo incorpora un alto estándar de equipamientos de seguridad, además de tecnología de última generación a bordo. El nuevo Renegade es definitivamente el nuevo embajador de la aventura en la ciudad. Brahma anuncia su cumbia OnSight con Marama en concierto, el grupo de cumbia pop más popular del momento. Este gran evento tendrá lugar en Coyote de Asunción el sábado 11 de junio. Las entradas están disponibles en todos los puntos de venta de Red UTS, como también en las oficinas de EMG. La marca invita a disfrutar de buena música, bailar toda la noche y destapar unas bramas bien heladas. Samsung Paraguay introduce al mercado su nueva línea de heladeras con tecnología Tool Cooling Plus, que permite mantener el nivel correcto de temperatura y humedad de los alimentos, gracias a su sistema de refrigeración independiente. Se trata de una heladera con congelador montado en la parte superior. Con este nuevo producto, Samsung ofrece a sus consumidores una pieza refinada y diseñada para facilitar las tareas cotidianas. Hasta aquí por hoy. Gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!